Para seguir fortaleciendo relaciones entre México y España, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y la Universidad de Salamanca firmaron este miércoles un convenio de colaboración para la difusión de las actividades culturales, científicas y humanísticas de la conmemoración del octavo centenario de la Casa de Estudios. El rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruy Pérez, y el director de Notimex, Alejandro Ramos Esquivel, firmaron la Carta de Intención de Colaboración en el Salón de los Retratos del Rectorado de la Universidad Salamantina. En rueda de prensa, ambos manifestaron la importancia de esta colaboración entre la Agencia de Noticias y la Universidad, considerada como la más longeva de todas las universidades españolas, y destacaron los estrechos vínculos que hay entre España y México. La Universidad de Salamanca es particularmente importante, no solo por nuestras relaciones históricas, sino también por las relaciones muy cordiales de colaboración intensa que mantenemos en estos momentos cordiales al punto de tener una oficina permanente de nuestra universidad en el campus de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Está claro que solo lo que se conoce se puede valorar, por lo tanto, aquello que no se difunde, que no se conoce, está condenado al fracaso. De manera que, para nosotros, este convenio es una extraordinaria oportunidad para tener un altavoz en México que difunda el significado del octavo centenario de la Universidad de Salamanca, que difunda también lo que es la Universidad de Salamanca dentro de todo el mundo y de la América. Para Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, igualmente es muy importante porque forma parte de una vinculación, una relación que siempre ha existido entre México y España. Nosotros somos en México, algo similar a la agencia EFE de España, con la cual, por cierto, nosotros tenemos una colaboración muy estrecha. Y en México, pues, y en América Latina, pues es una de las principales agencias de noticias. Tener la posibilidad de firmar este convenio de cooperación con la Universidad de Salamanca. Vamos a abrir un sitio especial dentro de la página de Notimex para dar cuenta cotidianamente de todo lo que ocurre con este octavo centenario de esta universidad, la más antigua de Iberoamérica. Y, pues, no solamente la más antigua, sino también, seguramente, una de las más prestigiosas o tal vez la más prestigiosa. La Carta de Intenciones rubricada este miércoles establece que Notimex contribuirá a la difusión nacional e internacional de las actividades enmarcadas en la celebración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca, consideradas de especial relevancia e interés, cubriendo de esta manera uno de los objetivos estratégicos de la conmemoración. Con información de Adela Maxuini e imágenes de Arturo Mendoza Toraya, enviados, Notimex.